Buenas noches amigos y amigas del canal del Guardaújas en esta noche del domingo 5 de mayo del año 2024. Los seguidores más habituales saben que el 11M, la cadena de atentados que golpeó a España el jueves 11 de marzo de 2004 y que se llevó por delante la vida de 192 personas y dejó centenares de heridos, es uno de los temas más relevantes que hemos tratado en este canal. Hasta el momento hemos publicado siete vídeos que incluyen reportajes de los lugares de la masacre, comentarios de libros y un editorial que vio la luz el pasado 10 de marzo con motivo del vigésimo aniversario del peor atentado terrorista de nuestra historia. Entre los diez vídeos más vistos del Guardaújas figuran precisamente dos de ellos, el dedicado al libro de los trenes del 11M de Carlos Sánchez de Roda y el de la estación del Pozo en Madrid. Además, hemos obtenido casi 100 suscriptores gracias a estos siete vídeos. Estos datos revelan que existen no pocos ciudadanos que desean conocer en detalle lo que pasó en aquella triste jornada. La opacidad y el oscurantismo no son, en modo alguno, cualidades exclusivas de España. Pero sí es cierto que España, al contrario de lo que muchos piensan, es un país cuya historia está trufada de acontecimientos que se han vendido de una manera a la opinión pública por parte del poder independientemente de su color político. Atentado y posterior muerte del general Prim, atentado de Alfonso XIII de 1906, atentado de Carrero Blanco en 1973, el intento de golpe de estado del 23F en 1981, etc. ¿Es casualidad que casi todos estos episodios sean atentados o golpes de Timó? Al mismo tiempo, todo aquel que albergue dudas o no siga la corriente oficial se coloca fuera del sistema. Da la impresión, y ahí están las hemerotecas, que no gusta que existan personas con criterio y piensen por sí mismas. En España, es muy fácil cuestionar y poner en solfa, por ejemplo, la versión oficial del ataque japonés a Pearl Harbor del 7 de diciembre de 1941. Hay gente que afirma, y he conocido ya algunos casos, que Estados Unidos se dejó atacar para entrar en la Segunda Guerra Mundial. Yo mantengo otra tesis, y es que sencillamente fueron sorprendidos. Los portaaviones no estaban ese día en la isla de Oahu, en Hawái. Lo cual demuestra que no quisieron que los aviones nipones destruyeran la joya de la corona de la flota norteamericana. Pero eso es otro debate. Volviendo a España, plantear dudas o simplemente debatir sobre el 11M puede acarrear problemas. De hecho, tengo que decir que en 20 años no he tenido ninguna conversación en persona de este tema. Los intercambios de impresiones han quedado reducidos a la más estricta confidencialidad. Es un tema tabú. ¿Desconocimiento, miedo o simplemente se desea pasar página? Quizás por eso se explica el interés, en este caso clandestino, que sigue suscitando este asunto, este asunto dramático y triste. Los grandes medios pasan de largo. Tampoco es la primera vez que veo algo parecido. Hoy os traigo un nuevo libro. Un libro que acabé en la mañana de ayer sábado y cuyo título es Las claves ocultas del 11M. Un libro de reciente aparición publicado por la Esfera de los Libros y cuyo autor es el periodista Lorenzo Ramírez. Conozco a Lorenzo Ramírez, nacido en 1976 en Zaragoza, desde su época de comentarista económico de la linterna de COPE con César Vidal. De ahí pasó a Esradio y tras la salida de César Vidal de la emisora continuó su labor junto a él en La Voz, presentando el programa El Gran Reseteo. Tengo serias discrepancias con algunas de sus opiniones, especialmente las referidas a la guerra de Ucrania, en las que coincide plenamente con César Vidal. Pero tengo que reconocer su talento y su afán por tener una opinión libre e independiente, algo muy costoso en los tiempos actuales. El libro tiene en su versión Kindle, que es el dispositivo que he usado para su lectura, aproximadamente unas 340 páginas, 11 capítulos y el prólogo que está a cargo de César Vidal. El libro en realidad tiene tres partes, aunque podemos reducirlo a dos. En primer lugar, el autor nos explica por qué la versión oficial del 11M no se sostiene. Poco a poco va desgranando los elementos importantes que ponen en jaque a lo que nos han venido contando desde 2004. La bolsa de Vallecas, el episodio de los suicidas del ganés, la destrucción apresurada de los trenes atacados, el tipo de explosivo utilizado en el adentado y las periciales que se llevaron a cabo. Se detiene en este sentido bastante en la que tuvo lugar durante el juicio de 2007. Los perfiles de los islamistas encabezados por el chino o el tunecino, la trama asturiana de Mina Conchita, la furgoneta canguda Alcalá, etc. La obra es demoledora y no deja a nadie en buen lugar. Ya en el prólogo, César Vidal afirma que el mayor atentado de la historia de España se salda solo con tres personas en prisión. Y volvemos a repetir la pregunta. ¿Sabría el español medio decir quiénes son? Mucha gente sabe quién mató a Kennedy e incluso John Lennon, pero ¿somos capaces de decir los nombres de los autores materiales, uno de ellos de nacionalidad española del 11M? Además, también señala Vidal que el cambio de régimen que algunos ansían actualmente nació precisamente en ese día. Aunque es cierto, y esto es una aportación personal, que la idea ya estaba en el ambiente meses antes. Cuando hablo de cambio de régimen, me refiero a la creación de una confederación de naciones que provocaría no solo la desaparición del sistema de 1978, sino también de la propia España. Recodal respecto a aquel concepto del federalismo asimétrico, promulgado por algunos amigos del separatismo catalán y que aún revolotea. A diferencia de otras obras que han analizado el 11M, este libro se centra, y es lo que aporta al debate, en la intervención de servicios de inteligencia extranjeros, fundamentalmente marroquíes, franceses y norteamericanos. Cuando hablo de intervención no me refiero exclusivamente a participación, sino sobre todo a la información que estas agencias pueden tener sobre la masacre que aún nos sigue conmocionando y que podrían contribuir a esclarecer detalles que aún desconocemos. La realidad, como ya dije en el análisis del libro de López Brú, es mucho más compleja de lo que algunos nos quieren hacer creer. Así, el autor enmarca el atentado del 11M en un contexto geopolítico complejo y tremendo, que invito al lector a descubrir en la obra, en el que conviene no dejar de lado la operación Gladio de la OTAN, el ejército secreto de la Alianza Atlántica que perpetró operaciones de falsa bandera como el secuestro de Aldomoro en Italia. No sé si recordaréis que un amable seguidor del canal me preguntó hace casi dos años, en mi comentario sobre el libro de López Brú, si tenía noticias de los ejercicios CMX 2004 de la OTAN, un simulacro de atentado terrorista que tuvo lugar en varios países aliados, entre ellos España, y que por lo visto recreaba una situación semejante al 11M hasta en el número de víctimas. No pretendo contaros todo lo que cuenta Ramírez. Prefiero que leáis el libro y lo descubráis. Pero sí quisiera, antes de terminar, subrayar que una de las cosas que me han parecido más interesantes es comprobar que el autor sostiene algo que ya Julio Anguita comentó en 2004. Semanas antes del 11M, el líder de Izquierda Unida dijo que tenía la sensación de que ETA estaba teledirigida. En aquel momento sus palabras me escandalizaron notablemente, pero pasado el tiempo he visto que puede tener razón. El libro, por ejemplo, nos recuerda lo sucedido en el atentado de Carrero Blanco, una acción terrorista que posiblemente contó con apoyo de la inteligencia norteamericana. También se habla del misterioso secuestro, presuntamente, de la ETA, de Javier Rupérez, o del hecho de que muchos asesinatos atribuidos a la banda no tengan autor conocido. ¿Se está tapando a alguien? ¿Se usó el grupo terrorista, consciente o inconscientemente, como ariete para presionar y doblegar voluntades? El libro, precisamente, recoge unas declaraciones de Adolfo Suárez, presidente del gobierno que tuvo que dimitir en 1981, en las que afirmaba que se iba del gobierno sin saber si ETA cobraba en dólares o rublos. Y esto es todo por ahora. Muchísimas gracias, de verdad, por vuestro interés. Espero que leáis el libro y, si tenéis esa oportunidad, pues me comentéis qué os ha parecido. Os deseo una buena noche y os mando un saludo muy afectuoso.